Porque todos nos esforzamos para que esto siga adelante, ¿no? ¿Con qué te quedas más allá de tu gol? Con el esfuerzo de los compañeros, ¿no? Todos corrimos, todos metimos. Al final, cualquiera puede hacer el gol y bueno, hoy me toca a mí, ¿no? Iba a ser injusto irnos con el empate. Creo que hicimos el mérito para ganarlo. Tuvimos la pelota, intentamos. Alianza no hizo mal partido tampoco, tuvo ocasiones, pero... Pero bueno, estos son clásicos y es más lindo ganarlo así, ¿no? Partido clásico, difícil, trabado. Quizás en primer tiempo podíamos haber convertido en un gol y bueno, llegó ese gol a la hora y nos da un triunfo importantísimo que la gente lo disfruta, pero bueno, hay que seguir porque todavía no se logró nada y hay que seguir dándole. Todo el equipo estuvo bien, la defensa estuvo bien parada, el medio también, todas las líneas estuvimos bien, así que nada, disfrutar. El domingo también tenemos otro partido. Este partido va para toda la gente que nos viene a apoyar siempre. Lindo, lindo fue el partido con este marco, con nuestra hinchada y contendio por haber ganado, ¿no? ¿Para qué es todo universitario? ¿Para grandes cosas? ¿Para campeón nacional? ¿Para campeón nacional? ¿Para campeón nacional?